Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos tía y yo otra vez para hacer una charla en directo, esta vez con Patricia Guerrero, con Pat, educadora canina, para hablar un poco sobre cómo podemos ayudar a los perros a llevar mejor la vuelta a la presunta normalidad, para intentar saber qué, pues lo que ya comentamos en la anterior charla, para ver qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Ya está aquí Pat. Un segundo. Además, esta tía en plena hora de la siesta, ha habido un momento que hace dos segundos estaba con las patas para arriba, súper estresada ella. ¡Nah! Es una bestia con filosofía. ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? Sigue así, sigue así, porque estaba, ¿sabes? Cuando se ponen los perros para arriba y es que era como de... Tres tienes. Me encanta, qué bonica es. ¿Cómo estás tú? Pues bien, aquí los jueves ya sabes que es mi día apoteósico y bien, bueno, bien dentro de la situación, como todos. Pero bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, también aquí ahora intentando ofrecer información sobre esto que le preocupa a todo el mundo, que es cómo van a llevar aquí nuestros perros esta presunta, pues el desconfinamiento. Porque yo creo que están, vamos, algunos lo llevan peor que otros, tía, no lo lleva demasiado mal, pero sí que ha habido mucha gente que me ha escrito en la jugada, porque, pues porque sí, porque es normal, porque después de estos dos meses tan raros, todavía tenemos tiempo de intentar mejorar para ellos la situación. A ver, entonces por eso te voy a preguntar a ti muchas cosas. Pues nada, aquí estoy para lo que necesites, ya lo sabes. Hoy se oía, el otro día se oía fatal. Vamos, hoy yo me oigo y te oigo perfecto, o sea que genial. Bueno, Cruceo, no cantemos más de victoria. Para mí, don señor San Internet, perdón. Bueno, pues la primera pregunta es que en el día a día, ahora que ya estamos empezando a salir, pero que todavía pasamos tanto tiempo en casa, ¿qué podemos ir haciendo para hacer la transición hacia esa presunta nueva normalidad? Con los perros, quiero decir. Sí, sí. Vale, primero quería hacer un llamamiento, porque, bueno, realmente me he dado cuenta en estos meses que los perros que han llevado peor la situación han sido aquellos que no se les ha dedicado el tiempo previo a. Realmente los perros que tienen esos cimientos, que digo yo, esos, nada, que tienen bien puestas las bases, por decirlo de alguna manera, no esas herramientas de vida, luego saben gestionar cualquier cambio y al final a ellos les da igual que sea una pandemia, que sea que te has divorciado, que sea que has viajado, les da igual. Ellos lo que hacen es eso, tienen esas herramientas y se van adaptando a lo que va viniendo. Y realmente los perros que ya se les había dedicado tiempo a ello, como puede ser tía, pues ¿qué pasa? Que esta situación no les ha pillado de nuevas. Y sí que a lo mejor ha habido algunos cambios, algunas cositas que pulir, pero realmente lo han llevado casi mejor que los humanos. Esto primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperemos a que llegue una pandemia o llegue un divorcio o lo que sea para preparar a nuestros perros para lo que tenga que venir. Una vez ya estamos en la situación como es ahora, que es ahora que hago, pues ahora salimos del paso como podamos. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Pues bueno, que visualicemos un poco el futuro cercano o lo tan cercano. Es decir, si nosotros trabajamos de 8 a 3 fuera de casa, pues vamos a poco ir acostumbrando a esa rutina. Luego que los paseos sean de calidad. Y cuando hablamos de calidad no es de tiempo tampoco, es realmente que puedan orfatear, que sean tranquilos, que emocionalmente les den, pues eso, ¿no? Que cubran esas necesidades. Y luego, pues eso, que las horas de casa que van a estar solos, pues que un poco intentemos simular esa realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo trabajo fuera de casa de 9 a 3, me lo invento, pues de 9 a 3 a lo mejor no va a ser el día más, las cosas más activas las voy a hacer ahí. Y durante esas horas, pues va a haber más tranquilidad, más cosas, más de calma. Y luego, pues otros horarios así. Pero si ya nos ha pillado el toro, ahora ya es un poco salir del paso como podamos, más que nada. ¿Y tú qué deberes le pondrías a alguien? Porque alguien que a lo mejor no sabe o no ha hecho, pues hay mucha gente que no tiene muchos conocimientos o educación canina. Y bueno, pues va tirando con lo que puede. Entonces, o sea, ¿qué deberes, deberes es un decir, pero qué, sí, qué tareas, que aunque le pondrías a alguien cuatro cosas o tres cosas, me da igual, o sea, eso es muy de... Pero, ¿qué le dirías? ¿Qué cosas puede hacer para ayudar a su perro a que cuando, aunque sea hacerlo todo gradualmente, pero de qué manera puede ir aprendiendo la persona con su perro a volver a la normalidad? ¿Alguien que no tenga ni idea? Vale, las misiones para volver a la normalidad son... Pues uno, que los paseos sean de calidad. Y cuando hablamos de calidad es eso, ¿no? No tirones, el material adecuado, dejar que olfateen, que, bueno, se relacionen en la medida de lo posible, porque con esa situación, pues también todo eso se ha limitado. Que podamos descubrir lugares nuevos dentro también de lo que podemos, ¿no? Estamos hablando siempre dentro de lo que de nuestros... Está permitido. O sea, nos está permitido en ese momento. Luego, que tengamos claro cuáles son sus necesidades. Y para eso, yo lo siento, pero hay que formarse un poquito como mínimo. Entonces, esas necesidades, ¿no? Pues luego también la estimulación mental, pues podemos hacer algún ejercicio alguno, que también la gente se ha venido un poco arriba y de repente los perros han pasado de cero a cien. O sea, algún ejercicio, pues, para que estimulen la mente, juegos de olfato, o sea, algo en casa que tal... Y luego aprender también a estar tranquilos, ¿no? Pues como esta tía está... Esto no es... Tú y yo lo sabemos, no es de un día para otro. Te ha costado sudor y lágrimas llegar a este momento. O sea, que también tener la empatía de decir, vale, voy avanzando día a día, pero el perro que tengo en mi cabeza a lo mejor ni existe. O sea, es un trabajo, un entrenamiento de poco a poco. Entonces, ¿qué más? Luego entrenarlo en nosotros. O sea, la mejor ayuda para un perro es que tú estés tranquilo y que tú lo estés disfrutando y tú estés en un estado emocional óptimo para ayudar. Hay una frase que me encanta, que es cuídate, cuidador, que muchas veces nos olvidamos que la parte más importante de nuestro perro muchas veces somos nosotros mismos. Entonces, esa parte también, que eso ahí, pues también dependerá de las herramientas que tú tengas, ¿no? Y luego, porque estás diciendo, o sea, lo de los paseos, que evidentemente es muy importante porque ya pueden salir a dar paseos un poquito más largos y demás en general, pero, pues, ¿qué cosas? Hay perros que ahora, al volver a salir, a ti ya le pasó, al principio ladra, bueno, hasta ladra lo más grande en general, pero le ha dado por ladrar más. Hay otros perros que parece, o sea, sus dueños mismos dicen, pues parece que tienen más miedo, o sea, ante comportamientos que cambien sobre lo anterior, ¿qué podemos, o sea, si de repente, por ejemplo concreto, si yo ahora cuando salgo, veo que mi perro, cuando ve otros perros o otras personas, como que se retrae, parece que le da miedo, ¿qué puedo hacer para conseguir que los paseos, pues eso, sean positivos y sean un camino hacia la nueva normalidad y no al revés? Por una parte, escoger bien los caminos, las distancias, las horas, o sea, buscar un poco esos momentos más tranquilos en los que realmente mi perro pueda aprender. Pensar que cuando un perro empieza a ladrar o empieza a tal, primero que no lo hace por joder, perdón, ¿se puede decir para bruto? No lo hace por fastidiar, sino lo hace porque realmente no está cómodo, entonces, primero eso, y cuando está en ese momento no puede aprender nada, así que en ese momento lo único que podemos hacer es llamarles, sacarles de la situación, podemos positivizar premiando en algunas ocasiones, también decir que el miedo no se refuerza, o sea, lo que refuerza son las conductas, o sea, ladrar sí que se refuerza, huir sí que se refuerza, pero el hecho de sentir miedo o no, eso no se refuerza, con lo cual, si nuestro perro está más cómodo que le abracemos o que incluso le acariciemos en ese momento, pues ahí estamos para apoyar. Entonces, bueno, primero jugar con eso, luego si nos pasa en el momento, pues salir de la situación como podamos, lo ideal es llamarles y sacarles de ahí, incluso adelantarnos a, y luego pues eso, propiciar al máximo buenas experiencias, por ejemplo, para el tema de perros, lo mejor es pasear en paralelo, pues podemos quedar con nuestra perripandi cada uno a dos metros y vamos, aparte, a lo perro realmente esos dos metros son ideales porque es esa distancia de seguridad que también a ellos les hace estar más cómodos. Y luego lo que os decía, más que entrarnos en esa, yo le llamo a la punta del iceberg, o sea, más que en esa punta, ir a los fundamentos, o sea, dedicar tiempo a todo lo que estábamos diciendo al principio, a esos juegos de olfato, esos obstáculos de propriocepción que hacen que el perro tenga seguridad en sí mismo, darles autonomía, dime. No, pero claro, que tú asumes que la gente sabe lo que es eso, los obstáculos de propriocepción, que es una palabra que me encanta porque siempre la digo mal, pero que, pausa, explica, porque si no, Que suelo explicarlo, pero cojo la directa. Vale, pues simplemente es, por ejemplo, una escalera, pones una escalera de estas de pintar en el suelo y enseñas a tu perro a que pasen las patitas en esos peldaños. Parece algo muy sencillo y realmente dirías, ¿y eso va a aportarle algo a mi perro? Pues sí, porque el hecho de ser consciente de dónde está poniendo las patitas, eso le va a dar mucha seguridad en el mismo. O por ejemplo, poner una silla y pasar por debajo de la silla. O me refiero que no hace falta ni comprar material. O sea, cuando digo obstáculos, puede ser obstáculos que tenemos en casa. Puede ser poner la escoba en el suelo y también que pasen las patitas por ahí. Sí, sino que se ha puesto de moda, ha habido un nuevo viral en este confinamiento. Era con gatos, pero también lo han hecho unos perros, que era poniéndoles obstáculos pues desde rollos de papel higiénico, no sé qué hecho, radinas de esas. Era para los gatos realmente, porque los perros lo único que hacían normalmente era tirarlo todo. En fin. Pero tú también decías que eso yo lo recuerdo porque habrá gente que no se dé cuenta que todo con mesura. O sea, que no es que de repente te pongas a hacer 33 ejercicios de olfato o no sé cuántos, sino tu perro necesita descansar también. Sí, necesita descansar y necesita que los ejercicios sean adaptados a cada perro. Que eso es el gran kit de la educación canina. No es, no, pero me dice la gente bueno, pues sí, ¿qué hacéis? Que se sienten o que se tumben. Lo difícil no es eso, es adaptar todo lo que aprendemos a cada caso realmente. Entonces, por ejemplo, los juegos de olfato, yo en este confinamiento saqué un curso que era cómo crear tu centro olfativo en casa porque me estaba dando cuenta que la gente se estaba viniendo arriba y estaban haciendo barbaridades con los perros y que pasaba que los perros aún estaban más estresados, aún más frustrados, porque no se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacerlo bien para nuestro perro en particular, que seguramente no es lo mismo para tía que cualquiera de mis piracanes. O sea, es que cada uno tiene una manera de aprender, tiene unas experiencias, tiene un momento, porque también los perros son como nosotros, tienen días mejores y días no tan buenos y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cualquier cosa que hagamos hay que adaptarlo a nuestros perros. Por ejemplo, los obstáculos que estábamos hablando. Yo hablo de una escalera, pero a lo mejor simplemente es poner la escalera y que nuestro perro vuela la escalera porque le da miedo a la escalera, ¿sabes? Y ve la escalera primero a cinco metros. O sea, es que realmente y aquí también hago un llamamiento cuidado con imitar lo que vemos en redes sociales porque detrás de un ejercicio que podáis ver que hago yo con mis perros o cualquier otro profesional, hay mucha técnica y hay muchas maneras, aunque no se ve y muchas veces ni yo misma me doy cuenta de todo lo que tengo en cuenta para hacerlo. Pero hay que tener ese aprendizaje y ese... Entonces, es siempre mejor pecar de hacer poco que de pasarnos. Porque eso también, o sea, te iba a preguntar porque por un lado está muy bien tener consejos sobre lo que hay que hacer pero también es muy útil tener consejos sobre lo que no hay que hacer porque yo creo que muchas veces sin darnos cuenta cometemos errores, obviamente, sin darnos cuenta que perjudican a nuestros perros. Entonces, tú, a través de la gente que te escribe, que te llaman y que te consultan y de todo tu experiencia, seguro que sabes, o sea, seguro que nos puedes decir cosas que sin darnos cuenta hacemos mal y que en este caso al estar tanto tiempo en casa junto con los perros quizá acrecienta aún más los posibles problemas. Pues bueno, el primero de todo es venirse arriba. Sobre todo los que están en esta sala, porque también... yo quiero ser tú, tía. Bueno, pues creo todos los que nos estáis escuchando, por suerte, pues formáis parte de visionarios y de personas muy conscientes del bienestar de vuestro perro. Por muchísima desgracia y por mucho que Micaela y yo estamos luchando todos los días para divulgarlo cada vez más, somos una minoría por el momento. Entonces, entre... o sea, dentro de este tipo de personas que se preocupan por el bienestar de sus perros, una de ellas sería venirse arriba. En el resto pues sería simplemente ver a un perro como un ser que tiene necesidades básicas. Entonces, cuidado, porque a veces nos emocionamos y somos eso, ¿no? Muy emocionados y nos encanta aprender y que aprendan y no te das cuenta hay un ejercicio que era así, de repente lo haces así y así en dos minutos. Y eso, cuidado, porque los perros se frustran un montón. Esto puede provocar, pues eso, ladridos, estrés, además incluso que no te cojan manía, pero que digan, ostras, qué pesado, no me gusta nada hacer cosas con este humano porque es que no se entera de nada. Entonces, mucho cuidado con lo que os decía, ¿no? De imitar realmente lo que vemos, paremos, veamos realmente lo que hay detrás de ese ejercicio y practiquemos. Y luego lo que decía es de no descansar, ¿no? También hemos pasado como de un extremo al otro, hemos pasado de no hacer nada absolutamente con los perros a hacerlo todo. Entonces, para perros y para humanos, que yo a ver si me lo aplico de una vez, que descansar es fundamental para todo y de hecho es fundamental incluso para aprender porque si nuestros perros no descansan, todo lo que les podamos enseñar no lo asumen. Y luego también ligo a tener muchos momentos como el que estás teniendo tú ahora o el que puedo tener yo con mis perros cuando estoy trabajando en el ordenador y no estoy con ellos activamente. Muchos perros les ha pasado en este confinamiento que no estaban acostumbrados a estar con sus humanos sin hacer nada. O sea, sus humanos eran igual a paseo, juego, tal, entonces, de repente han empezado a teletrabajar y claro, el perro no entendía por qué tú estabas ahí sentado y no estabas jugando con él. Y ha habido un proceso de adaptación. Sé que si desde el principio nuestro perro ya tiene esa autonomía para descansar solo y que sepa que cada uno tiene también su espacio, pues mucho mejor. Y eso, ¿cómo se puede fomentar que el perro aprenda a descansar solo, a tener su espacio y a estar, pues por ejemplo, a no asociar el estar solo con castigo o con algo que no le gusta? O sea, ¿cómo fomentamos la autonomía de nuestro perro y que pueda estar sobando con un bendito? O sea, yo esto, no sé cómo lo, vamos, ella venía de serie con las dos, con la pila Duracell y el, y esto, pero bueno. Pues, el camino se hace caminando. O sea, por ejemplo, Domi cuando llegó a casa, Domi es el gran guión de motitas, que es un cañero de la vida. Yo ahora, pues eso, esta mañana, por ejemplo, hemos estado todo roto en el ordenador, menos al final del día que hemos estado, bueno, la mañana que hemos estado paseando por el monte y tal, al principio era imposible poder hacer nada con él, o sea, coger la cole, tal, tal, y bueno, ha sido un proceso progresivo de poco a poco. Al principio trabajaba 10 minutos, cuando ya veía que no tal, me subía a la parte de arriba y ahora, por ejemplo, ya puedo tener todo abierto y él, pues, ha aprendido a descansar. Entonces, el camino se hace caminando, no podemos pretender que un perro se ha acostumbrado a una situación que no ha vivido nunca, igual que nos pasa a los humanos, ¿no? Tú no puedes pretender que alguien esté tranquilo en una reunión si ha ido a una reunión en su vida, o sea, no, vamos a tener que eso por una parte y luego hacer, en el día a día hay un montón de cosas que potencian la autonomía de nuestro perro, que es dejarle tomar decisiones, es muy básico y es como muy simple, pero es así, pero es que hay muchas veces que no lo hacemos, incluso cuando les proponemos juegos, le proponemos un juego de olfato y ¿qué estamos haciendo? Aquí, aquí, dale, dale, aquí, busca, busca, aquí, dale, ¿qué hace? Que eso, pues simplemente se sigue, pero no está pensando realmente por sí mismo o en el día a día, ¿no? Vamos al parque y controlamos nosotros a quién tiene que saludar, cómo, cuándo, el tirón, pasa algo y enseguida ya estamos nosotros interaccionando, todo eso hace que los perros al final pues no aprendan a tener esa autonomía porque como ya ha estado el humano que lo ha marcado todo, pues tampoco sé cómo enfrentarme a esas situaciones y otra situación muy así, para que lo visualicéis, imaginaros, vamos por el parque y hay un lugar que le da un poco de miedo porque hay dos piedras, pues cogemos al perro y lo pasamos, ¿no? Pues podemos ahí a lo mejor animar o darle una alternativa y dejar que sea el perro mismo el que pase esos obstáculos, es por eso que es tan beneficioso lo que decíamos al principio, los obstáculos que mejoran la propriocepción porque luego en situaciones reales tira de esas herramientas y dice, ¡ay, calla! que cuando Micaela me puso aquella escalera y tenía que pasar las patitas se parece mucho ahora que tengo este obstáculo que hay un perro allí que no me gusta mucho y tengo que pasar por aquí. O sea, es como irle dando herramientas en esa... y al final eso no es la misma manera de relacionarnos con ellos. Yo siempre digo que el humano se piensa que es el protagonista de la vida de su perro y no el protagonista de la vida de su perro es su perro y es el que tiene que tomar decisiones, el que tiene que hacer, el que tiene que estar cómodo y tenemos siempre que adaptar y ayudarles a gestionar. Somos... Yo somos un apoyo, no somos los protagonistas. Pasa que, bueno, ese equilibrio es difícil, ¿eh? Y sobre todo cuando les queremos tanto que es como madre mía que se lo van a comer. Sí, por ahí van otras dos preguntas. Una es porque hay gente que yo creo que se confunde con el quiero tanto y hay veces que lo... o sea, que bueno, que tienes que saber cómo querer a tu perro porque es un perro, no es tu hijo. Houston. Eso por un lado. Pero bueno, te iba a preguntar porque también me preguntaba a mí el otro día y tiene que ver con perros que a lo mejor tienen más problemas por el hiperapego porque está muy bien fomentar el vínculo con tu perro y todos los que están aquí seguro que todos adoran a sus perros, pero te puedes pasar sin darte cuenta a lo mejor y eso fomenta que haya perros que pues que tienen o sea, sí, que tienen demasiado vínculo con sus humanos, pero es saber si esto, sobre todo en este tiempo que hemos estado tanto tiempo en casa, cómo podemos evitarlo y qué es exactamente y por qué surge esto del hiperapego y de perros que siguen a sus dueños, pero vamos, en fin, hasta que no los dejan solos ni a sol ni a sombra. Muy interesante. Bueno, primero, no se trata de querer sino de querer bien y esto, la verdad que lo que voy a decir ahora para mí aplica igual entre humanos que entre diferentes especies como estamos hablando ahora. Una cosa es el vínculo y otra cosa es el vínculo sano, o sea, no hay nunca un demasiado vínculo, yo de hecho considero que con mis perros tengo un vínculo bestial, pero es un vínculo sano en el sentido que ellos pues son libres, ¿no?, de hacer dentro de los marcos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? No pueden irse comiendo, yo qué sé, niños, pero que dentro de ahí. Entonces, tendríamos que diferenciar también entre la relación de amor y la relación de, no sé, la canción esta de no es amor, es obsesión, pues un poco, iría un poco por ahí. O sea, tenemos realmente que tener un vínculo sano y ese vínculo sano es, pues eso, primero, no ser el protagonista de la vida de nuestro perro, no sentir celos porque nuestro perro tenga buenas relaciones con otros humanos, otros perros, que esto, de verdad, que lo consultan mucho, que es algo que me sorprende y esto viene también de las herramientas que tenga el humano porque muchas veces no nos damos cuenta y nuestras propias inseguridades las plasmamos en los perros y esto provoca que ellos lleven una mochila que no les toca, no tienen que ser ni nuestros hijos ni nuestras parejas, no son nuestros compañeros caninos, o sea, realmente, tienen un rol diferente a todo lo demás, que aquí entraríamos en otro debate, de que si hijo, que si no hijo, que si guía, que si dueño, que si, pero bueno, se resumiría un poco eso en querer bien y cómo se quiere bien, pues sabiendo lo que necesita el otro ser, ya sea humano o en este caso sea perro, entonces vamos a ver cuáles son las necesidades reales de nuestro perro y hablo de particular, porque sí que hay unas generales, pero luego cada individuo es diferente, o sea, la estimulación física que necesita Domi, que es el perro más joven de mi familia, o Bongo, que es el más mayor, no es la misma y cada uno tiene unas necesidades diferentes y es importante conocer perfectamente esas necesidades para que sea feliz realmente, ¿no? Y al final, yo creo que se resume también en hacer feliz al ser que tienes al lado, siendo feliz tú, ¿no? Y así, ay, me ha quedado muy bien. Bien, lo del hiperapego. Ahí está, y luego la hiperapego. Vale, luego el hiperapego ya es una patología, ¿vale? Tenemos que diferenciar siempre que esto también pasa con la ansiedad por separación, ¿no? Una cosa es una persona aburrida y otra cosa es una persona que tiene depresión, ¿vale? Estamos hablando de una patología y el hiperapego es una patología, entonces aquí sí que ya lo primero de todo contactar con un buen profesional, ¿vale? Porque ya pasamos a otro nivel, ya no estamos en mi perro me quiere más o menos o yo tal o mes, sino ya es tal. Y hay muchas veces que tú puedes querer bien y que tu perro desarrolle el hiperapego, o sea que tampoco ahora en la sala se sienta todo el mundo, ¿sabes? El que tenga esta patología que sienta que lo ha hecho mal, a lo mejor lo has hecho genial, pero en ese individuo en concreto ha tenido unas experiencias o lo que sea y ya ha desarrollado hiperapego. Es igual que la depresión en humanos, ¿no? Tú puedes haber tenido una vida a esto y por lo que sea, pues físicamente hay ese desajuste y lo hago al ejemplo humano porque es más fácil de entender. Entonces en el hiperapego primero un buen profesional que nos pautara y luego pues bueno, a partir de ahí pues eso, desarrollar la autonomía propia, luego también el espacio propio, la soledad, o sea, ahí también, ahí, y luego también una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es revisar nuestros actos. O sea, es ver realmente qué estamos haciendo para fomentar ese hiperapego. porque todos los, igual que nosotros, todos tienen como la tendencia, es que había un mensajero, perdón, ¿eh? Bueno, cuando llegara el hombre, Madame se despierta rápido también. Hay que decir, se me ha ido la pinza. Estabas diciendo los que tenemos propios actos para ver qué, exacto, eso me interesa mucho saber qué cosas tenemos que tener. Como todos, tienen una tendencia natural, entonces hay perros que tienen más tendencia pues a ser más sensibles al ambiente, a reaccionar, a ladrar, a tener hiperapego, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué no potencia el hiperapego? Pues a lo mejor eso, El estar también demasiado encima, no dejar decidir a nuestro perro, ¿no? Estar siempre diciéndole lo que tiene que hacer, no dejarle su espacio para descansar, estar siempre encima esas cosas pues pueden potenciar todo eso, ¿sabes? Y luego darles herramientas de vida, lo que os digo, el hecho de hacer ejercicios mentales, a mí para ejemplo el avistamiento ya sabes que me importa un pito, o sea, a mí me voy a aprender a sentarse, tumbarse y tal, pero las herramientas mentales que le da un perro, el aprender a hacer sudokus, ¿sabes? El aprender a, ostras, ahora me siento, me tengo que adquirir, todo eso son herramientas que luego también le ayudan en ese ambiente. Y bueno, ya os digo, aquí cada caso sería un mundo. Y luego, ya para meternos en otra bonita polémica, en otra bonita de estas, ¿cómo le explicas a alguien que para, o sea, que para fomentar el bienestar de su perro no tiene que ser, o sea, no tiene por qué ser, no tiene que ser el líder de la manada? Vale, que te gusta meter mensalados, ¿eh? Vale, a ver, primero, lo que os decía al principio, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas que no tenemos por qué saber, pero sí que una mínima formación cuando compartimos la vida con un perro tenemos que tenerla. Entonces, primero saber de dónde viene ese concepto, ¿no? de tener que mandar o ser el alfa o todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, Micaela tiene un artículo buenísimo en Señor Perro que además yo comparto siempre con mis alumnos, sí, pues ver que esa teoría de la dominancia es totalmente obsoleta. De hecho, el propio, la propia persona que hizo la investigación se desmiente ella misma. Entonces, primero, ver que todas esas afirmaciones, pues, bueno, yo siempre lo comparo como decir que las mujeres no tenemos cerebro que solo servimos para limpiar, que eso se creía, y por desgracia se sigue creyendo en algunas culturas, ¿no? Lo obsoleto y lo que vemos ahora, pues para mí cuando me dicen eso en perros me pasa lo mismo, me sale sangre de los oídos. Por ahí realmente es algo obsoleto. Entonces, aquí dependerá también mucho de la filosofía de vida, pero para mí el bienestar de los perros pasa por encima del ego de cualquier persona y al final todas esas teorías pasan por el ego humano, ¿no? De controlar, de que nos haga caso, de que nos quiera, de que nosotros mandamos, de que se hace lo que yo digo y esto, pues por desgracia, es el fruto del maltrato de no solo del perro, sino de muchísimas especies en todo el mundo. Entonces, bueno, yo eso sería formación y nada, yo os lanzaría una lanza para que vierais a vuestros perros que forman parte de la familia. Pero claro, aquí también hay familias, pero también hay gente que piensa que por tener hijos es el dueño de esa persona, ¿no? Entonces, claro, aquí entrarían unas creencias y unas historias de cultura y mentales. hay gente que confunde el hecho de poner normas con tener que estar por encima, es decir, claro que tienes que ponerle normas a tu perro, vamos, no sé yo la que lo tengo que explicar, pero eso no quiere decir que tengas que mandarle como si tú fueras, o sea, que si tú no eres, o sea, hay gente que se siente que tiene que imponer y que tiene que hacer no sé qué, porque si no el perro está yendo contra su bienestar, bueno, en fin, que tiene un cacao mental considerable. Vale, sí, bueno, aquí yo creo que es la confusión entre límite y violencia, ¿no? Muchas, pensamos que el poner límites o poner unas normas es igual a violencia y realmente se pueden enseñar de muchas maneras, por ejemplo, mi lema de empate es enseñar jugando, ¿no? Y entonces, claro, si tú tienes que enseñar por la fuerza, tienes que imponerte porque no queda otra. ¿Cómo le enseño yo por la fuerza a Domi que pesa 35 kilos y es una bestia parda? ¿Cómo le enseño? Es que tengo que imponerme y tengo que chillar y tengo que utilizar técnicas aversivas porque si no, no hay tutía. En cambio, si yo enseño desde otro punto, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, la diversión para mí es la clave. De hecho, yo si no me divierto con algo es que no aprendo nada. O sea, no tengo interés. Pues yo creo que con los peros pasa lo mismo. Entonces, aquí residiría más en que confundimos términos, confundimos la parte de normas con violencia y luego que el aprendizaje ahora mismo hay un montón de técnicas diferentes a lo que es la fuerza que no hace falta. Yo siempre pongo el ejemplo y me encantan esos ejemplos. No os he dicho, no os digo, como si una mujer pequeñita y bajita tiene un hijo que es conjugador de rugby que mide dos metros y pesa 100 kilos y ¿crees que ese chico no va a hacer caso a su madre que pesa 50 kilos? ¿Qué tiene que hacer la madre? ¿Comprar un collar eléctrico para que su hijo le haga caso? No. Esa madre seguramente le ha enseñado a su hijo desde otros valores, desde otra manera y esa persona hace un caso. O sea, pues eso va a tener en cuenta la opinión de su madre por encima de cualquier otra sin haber fuerza por ningún lado. Entonces, a veces a mí me da muy bien poner el ejemplo humano porque la gente como que lo ve muy claro, ¿no? Porque hay veces que, o incluso con los perros pequeños. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa, que una persona bajita no tiene derechos en la vida, ¿no? Porque como es bajito, pues nada, no puede salir, tiene que hacer pipí caca en casa, tiene que ir en un bolso. ¿Por qué? Porque es bajito. No tiene sentido, ¿no? Pues es un poco ahí que tener la empatía y eso. Y luego, bueno, si ya profundizamos más pues lo que decíamos, que cada uno se trabaje también su ego y piense por qué quiere que realmente su perro le haga caso. No. Y tú has, o sea, durante todo este, o sea, ¿crees que han cambiado o que van a cambiar el tipo de problemas que están teniendo o que van a tener los perros? ¿A ti te ha llamado gente o te han hecho consultas diferentes durante este confinamiento? ¿Y crees que va a haber otro tipo de problemas? O sea, me imagino que sí, pero no lo sé porque tú lo estarás viendo. ¿Si están surgiendo más problemas o diferentes debido a cómo hemos convivido con los perros estos meses? Pues bien, soy muy positiva, ya lo sabes, y me encanta y creo que gracias a este, o a causa o gracias a este confinamiento, hay muchas más personas más conscientes de las necesidades de sus perros. Porque como les han quitado la pelota, ¿no? El tirar la pelota, el ir al parque, el cansar realmente físicamente únicamente a los perros, pues han dado cuenta de otras muchas necesidades que tienen sus perros y que además pues que si las cubren sus perros están mucho mejor. Así que creo que va a haber los mismos problemas que ya había antes en algunos casos pues aumentados, en otros casos también te digo que se han mejorado porque también el hecho de confinarnos a los perros que están muy estresados también ha sido como un stop y eso les va muy bien para recuperarse física y mentalmente pero por otro lado también sensibiliza más a lo mejor algunas cosas. Entonces, bueno, creo que se va a ir compensando. Creo que los problemas se hacen los mismos. Lo único que hemos ganado gente más consciente de las necesidades de los perros porque habrán convivido más y se habrán dado más cuenta. Y si alguien, como estamos diciendo que es muy importante formarse y saber cuáles son las necesidades de los perros y demás, tú, o sea, aparte de... ¿Dónde les dirías que empezasen? Alguien que pues que acaba de adoptar a un perro o que, en fin, que ha llegado un perro a su vida recientemente y es primerizo. ¿Dónde le invitarías a que se formase o cómo se tendría que informar? Pues bueno, que visitara tu blog. Nada, en serio. Visitar el blog de Micaela que seguro que ya lo habéis hecho. ¿Por qué? Porque Micaela es muy crítica y todo lo que va compartiendo en su blog de todos nosotros porque todos tenemos cabida ahí, ¿no? Nos has ayudado a todos a tener más visibilidad y a compartir nuestros trabajos. Pues bueno, yo realmente cada vez que publicas algo pienso, si lo ha publicado Micaela es que te ha estado. Es cosa que... Sí, sí. Cosa que no me pasa con otros lugares, ¿no? Entonces, en tu blog además no tienes solo cosas de viajar que a mí me ayudaron la vida, sino... O sea, de negocios que son perrunos y tal, sino que tienes un montón de consejos, de... Así que, bueno, sería un poco eso que descubráis todos los profesionales en el país que estamos compartiendo y escojáis un poco también el que va más con vuestra filosofía de vida porque al final pues cada uno vivimos una manera diferente y conectarás más con unos con otros. Pero sobre todo eso, ser muy críticos con la información y no os creáis nada tampoco, ni lo que diga yo ni lo que diga nadie. O sea que... Porque al final muchas veces, por desgracia, a los que dan más visibilidad, véase, la televisión, son un estilo... Porque la gente... O sea, a mí me dejan muchos comentarios de este tipo, entonces es... No puede ser que critiquéis a no sé quién, no me apetece decir nombres, porque ha salido en tal programa, porque sale en televisión española, porque no sé qué, entonces... Y ser crítico, claro, es que es muy difícil para alguien que no tiene ni idea y que está empezando a intentar formarse en el mundo del perro, pues... En fin, que yo entiendo... Yo llevo unos cuantos años dando la brasa, pero me parece complicado muchas veces. Sí, de hecho es complicado hasta para los que estamos aquí dando la brasa, como tú dices. O sea, para nosotros también buscar formación de calidad también es todo un kit, ¿eh? O sea, es así. Pero bueno, también no lo tenemos... Mira, algo que me dijeron el otro día que me relajó, no me relajó, pero me hizo entender muchas cosas, es que a veces confundimos que la televisión tiene que ser educativa. Y es muy triste decir esto, porque yo realmente pienso, ostras, con el poder de visibilidad que tiene la televisión, todo el bien que podría hacer por los perros. Pero realmente no es lo que se busca, no se busca educar. Es entretenimiento. Puro, sí. Entretenimiento del malo, porque tú puedes entretener mucho aprendiendo, ¿sabes? De hecho, una de mis filosofías también de aprendizajes es disfrutando y jugando, se puede aprender mucho y entreteniendo. Pero el rollo viene cuando el sensacionalismo es el que premia, ¿no? Y el morbo y se deja totalmente del lado el bienestar de los perros. Entonces, bueno, tanto Micaela como yo estamos aquí, ya sabéis que las dos somos súper honestas, otra cosa no, pero hablar clarinetes y nos da muy bien a las dos. Así que si tenéis cualquier duda, pues invito también a que nos escriban y eso, que yo ya sabéis que no me corto un pelo. no planeas, o sea, porque seguro que muchos de tus cursos de ahora pueden ayudar a la gente y tú haces además, tú a través de Instagram, de YouTube, de Facebook, de todos lados, difundes muchísima información gratuita, luego además tienes cursos en paralelo que son de pago pero que son muy muy útiles. Entonces, ¿cuáles de los que estás empezando ahora, sean de los gratuitos o de los de pago, crees que son más útiles justo para esta situación que se nos avecina? Pues a ver, por una parte el lenguaje canino tendría que estar en vena porque si no sabemos lo que le pasa a nuestro perro poco le vamos a poder ayudar pero bueno, también si queremos algo inmediato de ahora y luego bueno, yo, esta pandemia me, bueno, me pilló en pleno perro urbano si te acuerdas que vamos a hacer una colaboración y tal entonces bueno, lo vamos a retomar en junio y nuestra idea es abrirlo al público porque los temas, el temario que teníamos planeado ya no vale porque ya ir en transporte público, ir a tomar algo en un bar pues ahora es importante para convivir en ciudad pero ya no pasa un segundo plano entonces ahora nos vamos a centrar en esa habituación nuevamente al paseo sí que el curso ya está empezado pero lo vamos a abrir para que se puedan apuntar los que quieran retomar o quieran realmente pues necesitan ayuda en estos paseos urbanos en esa situación tan excepcional por decirlo de alguna manera y luego bueno, esos de los grandes si quieren de los pequeñajos bueno, también he estado compartiendo durante días y días en el reto o sea, he llamado reto en casa porque no, ¿cómo lo he llamado? sí, reto en casa ¿no? vamos a decir no, retiro en casa perdón ya no sé ni lo que digo bueno, pues que también pueden seguir esa saga que ahí van a tener un montón de herramientas pero si de los cursos de pago yo vamos el de lenguaje para entender realmente qué pasa y luego el del perro urbano un poco para ayudarles con esa situación concreta de salir a la calle y entiendo lo digo porque yo sé que te conocen pero por si acaso que son cursos o sea, ¿son presenciales o son online? son online y cuando todo esto pase pues yo me recorro toda España haciendo cursos presenciales por donde me pilla pasa que bueno he tenido que anular todos como todos y no sé no sé cuándo voy a poder emprender de nuevo todas las presenciales pero bueno que habrá en un futuro seguro vale, perfecto pues nada por lo menos así que puedan ir aprendiendo aparte, lo he dicho porque yo creo que tú también compartes muchísima información que es útil y que a la gente que todavía está en casa les puede venir muy bien para cotillar y para enterarse y yo ya problemas concretos vamos, te puedo ir poniendo ejemplos que me han ido dando pero no sé si tienes más consejos para humanos estresados por cómo lidiar con sus perros pues bueno primero así en resumen sería que pensáramos más en perro ¿no? que los humanos nos centramos mucho en lo que pasa y no tanto en lo que podemos solucionar y luego eso verlo como con ojos de perro que es algo o sea es algo concreto ¿no? un perro ladra es por algo concreto que le ha molestado en ese momento concreto y no lo pongamos como algo personal y luego bueno quien quiera ya os digo a las 5 dentro de 20 minutos el podcast de esta semana es La confianza y tu perro y quiero hablar un poco por ejemplo aquí hablaba ¿no? consejos de perder el miedo a pasar a mi perro bueno en este caso sería lo humano ¿no? de que tiene miedo el humano pero bueno vamos a hablar de todo ese tipo de confianza ¿no? entre confianza del perro en el mismo confianza tal que eso pues es realmente pues un poco una vez más es la base de ahí y luego aquí bueno por ejemplo André uno que decía que tiene miedo él a sacar a su perro yo no lo sé depende de los barrios pero es verdad que como hay gente que si lleva el perro suelto hay gente que no y luego que los perros están más nerviosos muchas veces entonces algunos entran más fuerte a otros y ahí el perro que tengas pues le puede dar miedo al humano y al perro aquí en realidad la responsabilidad de cada humano pero aquí es más complicado realmente aquí a ver como ya os digo para mí es fundamental que se vaya el lenguaje canino ya no solo para entender a vuestro perro es que imagínate si tú entiendes la intención con la que viene el otro perro es que te va a ser mucho más fácil decir ah bueno viene a jugar o no o ya lo ves de lejos y dices wow este perro o te pones tú en medio o interaccionas o no pero es que claro si no sabemos estamos ahí hablando un idioma totalmente diferente nos vemos aquí para aprender lenguaje canino además de tu libro sobre educación canina ¿qué libros recomendarías? por ejemplo dos a nivel básico y dos para alguien que ya quiera profundizar un poco más joder Micaela que tengo muy mala memoria tía con los títulos vale una que me gusta mucho es el Stanley Cohen que creo que es me sale en inglés speak dog ¿cómo se llama? hablando perro creo que se lo ha traducido o algo así es Stanley Cohen y luego otros que no me acuerdo el título cariño de verdad soy fatal el de Karen Pryer es mi favorito pero bueno el de no don't shoot the dog no mates al perro edúcalo ese me encanta porque es la tía que inventó el entrenamiento por clicker y demás Karen Pryer pero bueno di tú que no soy yo te digo título te digo autores a mí Patricia McConnell es mi favorita de la vida mundial Patricia McConnell luego nos tenéis jolín es que yo soy más mala con los nombres mira que son voy a mirar tengo ahí mira tengo ahí todos los libros no sé si lo ves que ya no cabe ni uno más pero soy fatal con los nombres o sea señales de calma de Turin Rugas claro eso lo digo señales de calma el de en clase mira eso es muy buen apunte porque Turin Rugas hizo un bueno y hace porque la mujer sigue en sigue en activo es una pasada de mujer hizo una labor divulgativa de la leche pero no tenemos que olvidar que las señales de calma al final es una agrupación de señales que ella hizo a su manera igual que yo por ejemplo le llamo señales de buen rollo pues ella le llamó señales de calma hizo una labor divulgativa del copón pero teológicamente que sepáis que no es una clasificación que se tiene en cuenta y que realmente eso en su momento fue muy revolucionario pero se ha evolucionado mucho desde ese momento entonces cogerlo como una referencia y algo que hay que conocer pero no lo cojáis a rajatabla porque de verdad que se ha evolucionado mucho desde entonces y eso una vez más abrimos el cabezón ¿alguno más? luego está Alex 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 No me acuerdo el nombre de este hombre, que además he hablado con él y está en una charla de él. O sea, imagínate mi problema. ¿Él? Es Brian, H-A-R-E, Brian Hare. ¿El O'Hier? No. Horowitz. Es de Dog is Love, es de... Bueno, vamos a dejar el trivial. Vamos a dejar el trivial. Lo tengo por ahí. Luego me pongo mi lista. Este directo lo voy a publicar en Facebook y lo publicaré en YouTube. Añadiré una lista con tus libros favoritos que ahora me pago en el previo paso por Google y con enlace a todos los consejos que tienes tú ya en tu web. Luego te paso la lista de los libros, que los cogeré y las hago. Eso me lo tienes que avisar, porque soy muy mala. Ya, pero te he dicho que iba a improvisar. Estaba te he movido la patita ahí en plan... Soñando. Soñando con la de alguien cuando salgamos. Pues nada, eso, que yo ya no te hago más preguntas trampa y nada, que muchísimas gracias. Y ya está. Yo no tengo nada más que decir. Si tú quieres decir algo más sobre tu libro o lo que quieras, tú misma. Nada, que muchísimas gracias por, como siempre, contar conmigo. Que te admiro un montón. Que creo que haces una labor súper importante y yo siempre te lo digo. Pero es que, de verdad, no te das cuenta del bien que has hecho en el mundo canino. Y yo que me alegro porque me ahorraste un mogollón de esfuerzo en la expedición canina. Porque anda que no tuviste problemas, joder. Sí, luego ponemos libros prometido. Y anda que no... Y yo, por cierto, voy a sacar nuevas guías de Madrid y de Barcelona. Así que ya hablaremos porque meteré consejos de educación canina y contaré contigo para poder explicarle a todo el mundo cómo ser un buen perro urbano que a esta marimía todavía le queda un poquito de training. Pero bueno, vamos en ello. Nada, es un amor. Pues nada, muchas gracias. Y como tú tienes un mogollón de curro toda esta tarde, que sigas. Y ahora pongo tus enlaces y todo lo tuyo en el post que escriba en la web. Perfecto. Gracias, cariño. Hasta luego. Hasta luego.